Yeah, mamacitas Estoy en mi cama, me siento cansado Se siente tan lindo tenerte a mi lado Besando tu espalda y tu cuello, esto no ha terminado Me toques el cuerpo, eres tan divina Te beso el ombligo, la piel se te enchina Después de hacer tanto agasaje, una posi atrevida Son travesuras de amor No le llamo seducción Son dos hormonas de cuerpos distintos Que unen sus fuerzas con toda pasión Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Cuando mi cuerpo penetra en tu cuerpo Hacemos el sexo con toda pasión Por la satisfacción Y no me canso Después de seis veces ya estamos cansados Ya conozco bien la rutina Esto es solo un descanso Te beso la frente, ya estoy preparado Te soplo la espalda, todo acomodado Te jalo del pelo y te muerdo Y me gritas te amo Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Son dos hormonas de cuerpos distintos Que unen sus fuerzas con toda pasión Son travesuras de amor Yo le llamo seducción Cuando mi cuerpo penetra en tu cuerpo Hacemos el sexo con toda pasión Por la satisfacción Son travesuras de amor 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 Son travesuras de amor